Un año más de lucha, de resistencia, frente a un Estado que es violento contra nosotras. Mujeres, ¿por qué nos discriminan? ¿Por qué nos marginan y nos empobrecen? Mujeres, nos niegan hoy el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua y a la alimentación sana. Mujeres, estuvimos en la calle en octubre de 2023 defendiendo la naturaleza, porque la naturaleza es vida, pero hay quienes insisten en imponernos un contrato minero que rechaza la vida digna. Mujer, negra, indígena, blanca, joven, adulta mayor, mujeres, niñas que están siendo violentadas por un Estado patriarcal violento. Frente a ese escenario de violencia institucional, estoy llamando a defender el derecho a la vida digna de todas ustedes. Estoy llamando a que no haya una muerta más por causa de un Estado que no nos protege. Estoy llamando a detener con política seria los feminicidios. Más de 4.000 de nuestras jóvenes han sido violentadas en brazos precoces y lo que hacen es marginarlas, excluirlas en lugar de protegerlas. ¿Qué clase de gobiernos hemos tenido? ¿Cuál es su responsabilidad frente a la vida y frente a los derechos que tenemos las mujeres? Compañeras, hoy conmemoramos el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora a nivel mundial. Nunca nos han dado nada. Esta fecha representa el asesinato que hizo el capital y su negocio para obtener ganancias donde se asesinaron a más de 100 mujeres en los talleres. No podemos olvidar eso, compañeras. Tenemos un Estado que cambiar. Tenemos un Estado patriarcal, un Estado violento. ¿Acaso no tenemos derecho al disfrute, al ocio, a definir nuestros cuerpos, como dicen las compañeras? ¿Acaso no tenemos derecho a decidir qué queremos? ¿Acaso no tenemos derecho a estar en la toma de decisiones? Eso es lo que estamos planteando. Un Estado realmente democrático y participativo. Un Estado que respete derechos. Un Estado que no permita un asesinato más por el solo hecho de ser mujer. Un Estado que haga justicia frente a la violencia contra la niñez. ¿En qué han quedado esas instituciones? ¿Qué han hecho? ¿Quién está detenido? Para ellos somos una más. Un niño más. Una niña más. tenemos que hacer valer nuestra fuerza como mujeres hoy somos la mayoría de este país hoy debemos ejercer un derecho de voto que no nos lo dieron fue producto de la lucha del movimiento de mujeres en la década de los años 20 algunos dicen que no los dieron y no nos los dieron no quieren aumentar la edad de jubilación porque dicen que si las mujeres queremos igualdad que seamos igualmente explotadas como nuestros compañeros a ese estado le digo no a ese estado que te niega el derecho a la salud a la educación a la vivienda al agua a la alimentación le digo no propongo un nuevo estado un estado regido por el derecho un estado regido por real democracia un estado que considera a las mujeres no como complemento sino como una estructura real como una fuerza real en donde mi compromiso es que el próximo año la juventud estará aquí las mujeres estarán aquí yo estaré aquí realizando el saldo de como hemos avanzado compañeras en los próximos días se va a firmar un pacto de la mujer y he planteado cuántos pactos más vamos a firmar si gobiernos antipopulares y antipatria no lo respetan quiero llamar compañeros compañeras a la unidad a expresarlo a través de un plan de una propuesta diferente estoy planteando el plan para la vida digna un proyecto donde caben todos y todas un proyecto que llama a la defensa de la vida por encima de cualquier otra cosa compañeras compañeras mujeres mujeres nosotras somos la fuerza que va a cambiar esta sociedad mi solidaridad mi solidaridad con el pueblo de palestina con las mujeres que están asesinando vilmente defendemos el estado de palestina defendemos que se acate la resolución que cese la masacre que cese el genocidio por una palestina libre por un estado libre mi solidaridad con los compañeros y las compañeras con ese pueblo heroico que resiste aquí estamos nos cuestionan me han llamado terrorista por defender los intereses de un pueblo heroico que sigue resistiendo y que como decía la compañera resistirá hasta que caiga el último palestino y eso no se verá compañeros y compañeras gracias para más por una vida digna gracias